Jornada entusiasta vivieron los sanluiseros en el acto municipal por el aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. En la plaza principal del Consejo Popular de Dos Caminos se reunió una representación de pueblo para celebrar la efeméride y patentizar su decisión de trabajar y no dejarse vencer en la lucha por mantener las conquistas de la revolución. En el acto presidido por autoridades del partido y el gobierno local se entregó la medalla conmemorativa aniversario 60 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a los combatientes internacionalistas Juan Benito González.